La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, anunció una impugnación de su partido contra el reparto de los espacios para diputados plurinominales en el Congreso de Puebla, afirmando que el blanquiazul merecía más lugares. Huerta Villegas asegura que se entregaron espacios a los partidos aliados al Movimiento de Regeneración Nacional que según correspondían al PAN, por lo que exigirá que se le dé Acción Nacional a al menos otro lugar en el Congreso local. La realidad es que más que una pelea legal, la protesta de Genoveva Huerta obedece intereses meramente políticos para favorecer a sus incondicionales, pues el espacio que pelea la dirigente panista sería para Verónica Sobrado, integrante de su grupo político. Serán los tribunales los que tengan la última palabra en la queja de Huerta Villegas, pero decidan lo que decidan, la que sale perdiendo es la sociedad, pues todos los partidos armaron su lista de plurinominales con improvisados, familiares de dirigentes e incondicionales de estos líderes. Ejemplo perfecto es el mismo PAN, que incluyó en las primeras posiciones de su lista de plurinominales al desprestigiado Eduardo Alcántara Montiel, quien tiene una denuncia de acoso sexual en su contra, pero es uno de los incondicionales de Genoveva Huerta. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.